Te he visto triste, llorando en silencio, tu mirada demuestra lo que oculta tu cuerpo Si tú pagas mi mano por el último aliento y despertarás el sueño que te sabe siguiendo Pero yo no sé si tú vendrás Ven a mis brazos, hará todas tus heridas, solo piensas en gozar hasta que te voy a amar Pero yo no sé si tú vendrás Déjame ser que te escriba poesía que susuren las aves al amanecer Déjame ser que dibuye la sonrisa, solo pido que me dejes ser No soy perfecto, cada día lo intento y la verdad no me niego a vivir a entregar Pero qué más da si no vendrás Déjame ser que te escriba poesía que susuren las aves al amanecer Déjame ser que dibuye la sonrisa, solo pido que me dejes ser Te lo tiramos a tu oído, solo escucha lo que lejos y tan solo despertadas Tú la me he copiado, de la lengua no te atlita, no te cierre la salida Te prometo molestar, lo que te amo No te cuida de mí, que te quiero, porque sientes detenido Cuántas veces te lo duro, que corto en este mamá, lo molo Te es lo lejos de eso, ahora de otro tiempo, solo piensas en el espíritu Déjame ser el que te escriba poesía que susuren las aves al amanecer Déjame ser el que dibuye la sonrisa, solo pido que me dejes ser Déjame ser el que te escriba poesía que susuren las aves al amanecer Déjame ser el que dibuye la sonrisa, solo pido que me dejes ser